T13 Noticias, 14 años, haciendo la diferencia. Buenas noches y gracias por informarse con nosotros. Ya iniciamos T13 Noticias. Y hoy vamos a iniciar con declaraciones del presidente de la República, Alejandro Llamatey. Se refirió entre varios temas al aumento de casos confirmados, personas contagiadas con coronavirus COVID-19 en el territorio guatemalteco. Y además, habló del cierre de lugares turísticas durante la Semana Mayor. Así iniciamos. El pronunciamiento del mandatario se dio durante su visita a Quetzaltenango, donde supervisó el avance de la construcción del Hospital de Campaña. Tenemos que anunciar un caso más. Uno, de una mujer, 46 años, madre de tres hijos, regresó al país el 28 de marzo. El día de ayer era su día catorceavo de cuarentena. Con parte de los controles se les llegó a hacer el hisopado y ella resultó positiva. Pasaron 14 días en cuarentena sin salir de su casa. Ella resulta positiva, inmediatamente es trasladada al hospital y su resto de familia se queda 14 días más en cuarentena, esperando a ver si no van a salir contaminados. Con este caso anunciado por el presidente, la cifra aumentó a 47. Actualmente, más de 2.000 personas guardan cuarentena y están bajo vigilancia de autoridades del Ministerio de Salud. Yamatey apeló nuevamente a la unidad nacional. Evitar las aglomeraciones fue una de las frases que más pronunció el presidente y explicó el por qué es importante quedarse en casa. Si nos unimos salimos, si somos responsables y adoptamos con suma responsabilidad el momento que estamos viviendo y no hacemos una conga como acabo de sobrevolar la ciudad de San Tenango y vi ese hervidero ahí en el mercado, en el Benito Juárez y todo. Si nosotros somos responsables y nos quedamos en casa, si nos guardamos, vamos a lograr que el virus se controle. Si no somos responsables, si no respetamos las medidas de distanciamiento social, si no respetamos las medidas del toque de queda que se está dando, las imágenes de ese país sudamericano que vimos el día de ayer, donde están llevando a la gente en costales a tirarlos a la calle, o algunos ni siquiera en costales están tirados ahí en la calle porque se murieron en las gasolineras y en todos lados. Esa sería una imagen que nosotros tenemos que guardar en la mente y no la queremos ver en Guatemala. A partir del próximo lunes, inicia la Semana Santa, que será histórica por la suspensión de procesiones, entre otras actividades. Sin embargo, el gobierno de Yamatei no quiere confiarse e implementar acciones para evitar aglomeraciones durante la Semana Mayor. En vista de cómo hemos visto el comportamiento de la gente, esta Semana Santa, todas las playas del país, de los mares y de los lagos y de los ríos del país, van a ser vigiladas para que estén totalmente cerradas. Queremos acabar con la enfermedad, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Esta Semana Santa aprovechemos la pasarla en familia, aprovechemos a reflexionar, a elevar nuestras oraciones, ayudar al más desprotegido, ayudar a la gente que la está pasando más difícil. Si yo tengo dos panes, compartamos uno. Todos podemos ayudar a alguien que está necesitado. Lo peor está por venir, dijo el presidente, al anunciar que, según las previsiones, el pico de contagios del coronavirus se dará a finales de abril y a principios de mayo. El hospital de campaña en Quetzaltenango entrará a funcionar la próxima semana y, al igual que el hospital construido en el Parque de la Industria, recibirá pacientes con COVID-19. Un tercer hospital provisional estará en Petén y un cuarto en Zacapa. También se plantea construir uno más en la costa sur. Continúan regresando a suelo guatemalteco, esto después de ser deportados desde los Estados Unidos. En este último grupo, tres menores de edad presentan algunos síntomas y están ya en el hospital de campaña ubicado en el Parque de la Industria. Esta tarde, un vuelo con retornados procedente de Brownsville, Estados Unidos, llegó al aeropuerto internacional La Aurora. Forman parte de un grupo de aproximadamente 135 con nacionales. Según la información proporcionada por autoridades de migración y la Dirección General de Aeronáutica Civil, tres menores de edad presentaron síntomas asociados al COVID-19. El Ministerio de Salud activó los protocolos de seguridad y trasladó a los adolescentes al hospital de campaña 1 en el Parque de la Industria para realizarle las pruebas pertinentes. El resto de con nacionales quedaron retenidos en el albergue provisional de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora hasta tener resultados. Entre las personas contagiadas con COVID-19 se encuentra un elemento del Ejército Nacional. Afortunadamente, se encuentra estable y está ya bajo observación. Un miembro del Ejército pues ya ha sido, ha dado positivo a la prueba. En el momento que se dio la emergencia, habían varios miembros del Ejército que se encontraban fuera del país llevando a cabo cursos de profesionalización en distintos países. El miembro del Ejército que dio positivo, se encontraba en España realizando un curso de ingenieros militares. Cuando inició su retorno acá, no presentaba, era sintomático y pasó la prueba. De hecho, por eso fue que se logró regresar. Eso fue la semana pasada. Y al momento de llegar, en el Ejército tenemos un estricto protocolo sanitario porque estamos conscientes de que para poder servir a la población tenemos que estar nosotros bien. Y por eso, este estricto protocolo sanitario indica que cualquiera de los miembros del Ejército que regrese del extranjero debe permanecer en cuarentena en el servicio de sanidad militar. Y se les están llevando a cabo pruebas, se están observando. Y al momento de dar positivo a algunos, como fue el caso de este miembro del Ejército, pues ya pasan al centro médico militar en un lugar que fue acondicionado para esto. Bajo la supervisión y el control también del Ministerio de Salud. El hombre contagiado tiene 34 años y su estado de salud es estable. La semana pasada regresó de España a Guatemala y fue puesto en cuarentena, aunque no presentaba síntomas de COVID-19. Hay 11 elementos del Ejército que estaban en capacitación o participando en la conferencia de fuerzas fronterizas en el extranjero y se encuentran en sanidad militar resguardados. La Cruz Roja guatemalteca es otra de las instituciones que está impulsando acciones. Esto para contrarrestar lo que sucede en nuestro país con el coronavirus. Traslado de pacientes, apoyo en hospitales y charlas sobre prevención a migrantes son algunas de las acciones que realiza la Cruz Roja guatemalteca. Marielos Rosel, directora del Departamento de Comunicación de la institución, indicó que el objetivo es fortalecer las medidas que el gobierno central ha impulsado para contener el avance de la pandemia de coronavirus. Mencionó que la Cruz Roja ha realizado 30 traslados hacia el Hospital Nacional de Especialización de Villanueva y hay 250 voluntarios en la disposición de brindar asistencia integral a la población guatemalteca. Rosel indicó que los encargados de llevar a personas sospechosas de portar el coronavirus hacia Villanueva cuentan con equipo profesional para evitar contagios. También, las unidades tienen la protección necesaria. Resaltó que durante esta emergencia, la Cruz Roja continuará a disposición de los guatemaltecos las 24 horas. Mucha atención porque el Ministerio de Salud ha habilitado un call center para llegar 24-7 y solventar cualquier duda que tenga en torno al coronavirus COVID-19. El call center habilitado por el Ministerio de Salud para atender a los guatemaltecos continúa con éxito. La cartera hace un llamado para que sea utilizado de manera responsable. Durante las 24 horas, el call center habilitado por el Ministerio de Salud permanece brindando atención a las dudas o posibles síntomas del virus COVID-19, según la portavoz de la institución. Médicos son los que están atendiendo las llamadas y se distribuyen a carga en tres turnos para agilizar la comunicación. Las autoridades hacen un llamado a utilizar la línea 15-17 y 15-40 de manera responsable, ya que se ha tenido llamadas falsas o de bromas que dificultan la labor de las autoridades y restan la posibilidad de llamadas reales que sean atendidas a tiempo. Recuerde que si usted presenta síntomas de fiebre alta, toseca, decaimiento, especialmente las personas de la tercera edad y pacientes de diabetes o enfermedades cardiovasculares, pueden resolver sus dudas en las líneas oficiales del Ministerio de Salud. Actualización T13, amigo televidente. Vea usted lo que está ocurriendo en el domo de la zona 13 capitalina. Ahí está el presidente de la República, Alejandro Llamaté, además de supervisar trabajando arduamente. Recordemos que en este lugar se están preparando las cajas de alimentos que usted ve en pantalla y estas cajas, esperan, puedan ser distribuidas para las familias más necesitadas, las familias que han sido más golpeadas también ante esta pandemia a nivel mundial, la pandemia del coronavirus. Vemos cómo están trabajando. Por cierto, en minutos, cuando regresemos de la pausa, vamos a regresar con declaraciones que justamente dio el presidente Alejandro Llamaté hace apenas unos minutos para la televisión guatemalteca. Ahí podemos observar parte de los productos que se estará enviando a muchas familias que están ubicadas, sobre todo en puntos bastante complicados para la accesibilidad, así que varios productos como frijoles, incaparina, arroz, entre muchos más, están siendo ya empaquetados. Llevan varias horas de trabajo allá en el domo de la zona 13 capitalina y como le indicamos, en unos minutos venimos con declaraciones del presidente de la República, Alejandro Llamaté. Con esta actualización vamos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con más información. No se vayan. Recuerde atender nuestras recomendaciones. Mucha atención porque vamos ahora a ampliar uno de nuestros titulares y esto tiene que ver con las personas que no han respetado el toque de queda. ¿Cuál es la situación legal que están librando estas personas? A continuación le contamos. Se trata de más de 5 mil personas quienes enfrentarán juicio por desobedecer la orden presidencial de permanecer en casa durante el toque de queda. En el debate oral y público, los jueces resolverán si son inocentes o culpables. La mayoría de capturados en los primeros 10 días de toque de queda recobró su libertad, aunque de forma provisional. Para evitar la cárcel, pagaron fianzas de 300 a 5 mil quetzales. Ahora, esperarán la citación judicial para acudir al juzgado respectivo e iniciar el juicio en su contra. El informe de la Policía Nacional Civil señala que los más de 5 mil capturados fueron encontrados en la vía pública después de las 16 horas, algunos caminando y otros en estado de ebriedad, conduciendo un vehículo. Atención porque seguimos hablando de este tema y a continuación le vamos a presentar este material que hemos venido trabajando durante los días de toque de queda. La oportunidad hoy para presentarle toque de queda día 12 o nuevamente una tarde marcada por la lluvia. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio del toque de queda autorizado por el gobierno de Guatemala. Se supone que el país entero debe lucir así, calles vacías, la mayoría de personas en su vivienda. Pero ya escuchó usted, más de 5 mil capturados en 11 días por no recibir respetar el toque de queda. La lluvia ha favorecido en las últimas horas, eso sí, parece que el cielo está enviando ayuda extra. Claro, hay que entender que hay casos especiales, como lo ocurrido en Tierra Nueva 2 esta tarde. De un momento a otro la tierra cedió, se reportó un derrumbe en ese lugar. Los bomberos voluntarios fueron los encargados de atender la emergencia. Se hablaba de 5 soterrados, pero los del casco negro indicaron que, gracias a Dios, resultaron ilesos. Eso sí, la barrida para mañana en horario permitido. También se reportó emergencia en Antigua Guatemala durante el toque de queda. Acá también llegaron los bomberos voluntarios. Era un incendio forestal que amenazaba con alcanzar viviendas en las cercanías. Afortunadamente, los bomberos trabajaron rápido y lo evitaron. Y mientras todo ocurría, nos hicieron llegar este video. Mientras mami tiende la ropa en el lazo, la niña lanza un juguete al aire y su perro se une. Los niños deben permanecer en su vivienda. Sabemos que no todos tienen terraza o perro, pero por favor, manténgalos a salvo. Hable con ellos. Lo que está ocurriendo provocará cambios radicales en el mundo. Y claro, como ha ocurrido en los últimos días, de nuevo, accidentes de tránsito en el toque de queda. Este tuvo como escenario una carretera de San Marcos. Aparatoso, pero gracias a Dios no hablamos de personas muertas. La mayoría de percances después de las cuatro de la tarde han ocurrido por conducir a excesiva velocidad. Toque de queda, día 12. Este es su sistema de emisión de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda autorizado por el gobierno de Guatemala. Ya lo sabe, amigo televidente, a permanecer en casa y también a mantener la calma. Ya le informábamos acerca de la visita del presidente de la República, Alejandro Llamatey, al domo de la zona 13. Hace minutos nada más ofreció declaraciones para la televisión guatemalteca y entre otros temas desmintió los remores que habían surgido a través de las redes sociales sobre un posible toque de queda que iba a durar 24 horas. Esto lo habló el presidente Alejandro Llamatey. Lo vamos a escuchar. Cinco pruebas, de los cuales tres, por lo que vimos hace media hora, que fue el último reporte, lo que se está corriendo es indicativo a que sean negativos y al parecer van a ser positivos a influenza, no al coronavirus. Hay dos que por el tiempo que entró al laboratorio todavía no tenemos indicativo. Son las únicas pruebas que están corriendo. Seguimos con un solo caso todo el día y esperamos poder terminar así. Se mantiene en 47. Seguimos en 47, 12 recuperados, desgraciadamente uno fallecido y el resto en hospital. Estas cinco pruebas son de personas que vinieron de vuelo. Tres que vinieron en un vuelo de deportados que corresponden a tres adolescentes no acompañados que venían con fiebre y todos los niños no acompañados de adolescentes ya están en un hogar, ya están en cuarentena. Tres venían con fiebre y los tres nos lo reportan que al parecer son negativos. Tenemos que esperar, porque recuerden que son dos pruebas, hay una primera prueba y una contraprueba, pero preliminarmente pareciera que es a otra cosa, a influenza y no a coronavirus. ¿Y las otras dos? Vamos a esperar. Las otras dos acaban de ingresar, esperaremos a ver los resultados. Están más o menos entre una o dos de la mañana. ¿Y ellos también son de vuelo de deportados? No, no. Estos son casos que tuvieron contacto con personas infectadas, de gente que vino hace tres semanas, dos semanas de fuera del país. Presidente, en ese momento se lleva la sesión en el Congreso de la República. ¿Qué mensaje le da usted a los diputados? Bueno, que yo le espero que prevalezca la sensatez, la madurez política. Este es el momento de unirnos, o nos unimos y salimos. Si no nos unimos, nos hundimos. Hoy necesitamos unirnos los guatemaltecos. Nosotros estamos pidiendo los bonos que nos permitan, con 6 mil millones de quetzales, llegarle a dos millones de familias durante tres meses con un bono de mil quetzales para ayudarles a pagar la luz, el agua y que tengan para alimentos. Podemos hacer y llegarle con dos millones de familias, es que llegamos a 11 millones de personas de los 16 que somos en el país. Con eso podemos ayudar a muchísima gente. Aparte de eso, dos mil millones para poder ayudar a aquellos que se quedaron en cesantía y que podamos pagarles el salario que no recibieron, para que vamos especialmente en el área de turismo, que está muy afectada. Y tres mil millones para créditos muy blandos, de una tasa de interés muy baja, para que en el largo plazo la empresa, la micro, la mediana y la pequeña empresa puedan salir a flote. Si hacemos eso, podemos salir. Salimos del bache, no sería una zanja, sería un pequeño bache en el que caímos y podemos salir. Necesitamos que el Congreso, de veras, se una al pueblo de Guatemala y no con ofertas populistas que solo quieren quebrar al país, sino con ofertas realistas que podamos hacer, que nos unamos los guatemaltecos, luchando gobernantes y gobernados todos en un solo sentido, el bien del país. Ahí tenemos entonces las declaraciones del presidente de la República en exclusiva de Santa Lucía, Otatlán. También se reportó la caída de fuerte granizo acompañado de lluvia, al igual que los municipios del departamento de Sololá, al occidente del país. ¿Qué es lo que va a suceder en las próximas horas? En los próximos días continuará la lluvia, las tormentas eléctricas o también el granizo. A continuación, los expertos. Pronosticadores de Incibume confirman que las lluvias en el territorio nacional, especialmente en las regiones del sur al centro, estarán presentes hasta mayo cuando ingrese la temporada lluviosa. La caída de granizo será notable en departamentos como Quetzaltenango, Zacatepeque, Chimaltenango, Huehuetenango y San Marcos. Esperamos que las lluvias se estén presentando más del sur al centro del país. Con actividad eléctrica tenemos que tener mucha precaución porque es normal que durante este mes de abril se presenten algunos eventos de tormentas locales severas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede presentar lluvia con actividad eléctrica y algunas veces con caída de granizo. Es importante como una recomendación que tratemos de asegurar lo mejor posible los pechos de las casas, porque especialmente lo de lámina, porque cuando hay viento muy fuerte puede desprender láminas y el peligro no es que desprenda las láminas, sino que puede matar a alguna persona. Recuerde atender estas recomendaciones. Vamos a hablar de otro tema y es que en medio de la crisis las extorsiones continúan en nuestro país. Varias denuncias han llegado al Ministerio Público. En plena crisis y con la angustia de los guatemaltecos, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Los antisociales no cesan con las extorsiones. Los imitadores continúan amenazando a la población. Según la Fiscalía contra la Extorsión, ahora están llamando a las residencias para exigirles dinero. Desde que comenzó el estado de calamidad se redujeron las denuncias por temas de extorsión a comercios o buses del servicio colectivo. Sin embargo, aumentaron las denuncias de acoso a residencias. Según las investigaciones, la mayoría de llamadas salen de las cárceles. Ante ello, el fiscal contra la extorsión recomienda denunciar, no dar datos personales, no responder preguntas y colgar la llamada. Estamos de regreso. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a hablar ahora del sector floricultor de nuestro país. Ellos también han tomado varias medidas debido a la crisis que se está viviendo y han lanzado una campaña que promete sacarle una sonrisa. Somos alrededor de más o menos unas 5 mil familias que dependen directamente del sector y otro tanto muy similar de trabajos indirectos. Entonces, el sector ha estado tratando de ver qué opciones podemos tener, qué podemos hacer para poder inclusive también apoyar a las iniciativas que tiene el gobierno a través del presidente Alejandro Gamatey. Sabemos de que si nosotros regalamos una flor, regalamos una planta, algo que la gente sienta que es algo vivo, le damos alegría. Las flores son el alimento para el alma realmente. Este viernes, floricultores participarán en la campaña que florezca la esperanza. En las zonas 1, 2, 9, 10, 18 y sectores como Villanueva, estarán regalando cerca de 5 mil tallos para dar alegría a los guatemaltecos. Para más información puede buscarlos en redes sociales como Floricultores de Guatemala o bien comunicarse el número 5129-7191. Vamos a estar regalando en algunos puntos estratégicos o algunos puntos donde podamos abarcar porque no podemos abarcar todo desafortunadamente, pero es darle ese día un momento de esperanza y de alegría a las personas para poder tener un poquito de olvido de todo lo que está pasando y también para que en el futuro nos puedan fomentar la compra y que también en el futuro nos puedan ayudar a las compras de las flores. Inconscientemente uno a veces no se da cuenta, pero el simple hecho de tener plantas y flores dentro de la casa se comparte la paz y la alegría y eso es lo que realmente nosotros queremos hacer a través de los puntos donde vamos a regalar flores. Sin duda una excelente iniciativa y hablando justamente de iniciativas, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en San Juan, Zacatepeque, sobre todo lo que están haciendo para contrarrestar y sobre todo también medidas de prevención ante la crisis. Guatemala vive una de las mayores crisis de la historia. Lucha una de las batallas más difíciles y es en contra del coronavirus COVID-19. El antídoto, para combatir el virus, están resguardándose en casa y tomar las medidas de higiene necesarias. El país vive bajo estado de calamidad pública y toque de queda. Se realizan protocolos de prevención extremos durante esta emergencia. Ejemplo de ello es San Juan, Zacatepeque, que en los últimos días ha instalado en kilómetro 27 un puesto para aplicar en todos los vehículos que ingresan sales cuaternarias para sanitizar el ambiente y así evitar la propagación de dicho virus. Efectivamente es una actividad interinstitucional donde participa el Ministerio de Salud, la Corporación Municipal, la Policía Nacional Civil, en cumplimiento a las directrices del gobierno actual, el señor excelentísimo presidente de la República de Guatemala. Estamos ubicados específicamente en el kilómetro 27, ruta que conduce al municipio de San Juan, Zacatepeque, con la finalidad del personal del Ministerio de Salud, efectuando a las personas que circulan en este lugar la toma de temperatura y personal de la municipalidad fumigando los vehículos que ingresan al municipio de San Juan. ¿Esto se evita la propagación del virus del virus? Es efectivo, nosotros le estamos dando cumplimiento al decreto gubernativo 07 del año 2020 relacionado al estado de calamidad. El puesto que nosotros tenemos acá asignado es durante las 24 horas. Estamos al servicio de la ciudadanía guatemalteca. ¿Cuántos días de estar en este lugar ya, oficial? Aproximadamente ya ajustamos tres semanas de estar acá en este puesto, desde que se recibieron instrucciones de la superioridad de nuestra institución policial. ¿Cómo ha tomado la gente que transita por el lugar esto que están haciendo las medidas? Pues por las noticias que se han dado, toda la gente ha tomado medidas considerables para que se eleve la estadística de personas contagiadas con el COVID-19. De nuevo, gracias a todos estos que generan noticias falsas. Gracias. Pero la gente no cree. Nosotros no estamos previendo el toque de queda de 24 horas. No es cierto. Sí estamos llamando a la gente que no se desborde, como está sucediendo con el tráfico en la mañana, sí. Porque mucha gente ya se sintió como relajada. Las medidas de contención están funcionando, pero necesitamos que se guarden. Si la gente no hace las medidas de contención, si la gente no se aísla, entonces lo que va a pasar es que la enfermedad no va a alcanzar a la mayoría. Si nosotros queremos seguir con poquitos casos, tenemos que estar más encuarentenados. Pero por nosotros mismos. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Si tiene que venir al mercado, póngase su mascarilla, póngase guantes si puede. Si no, lávese las manos con agua y jabón, con gel y pueda hacer tranquilamente su mercado. Pero no abarrotemos, no nos arriesguemos. Porque una persona que se arriesgue de más puede contaminar a muchísimas personas en los mercados, en esos sitios donde está aglomerando mucha gente. Así que por favor, respetemos. Yo quiero agradecer a todas las personas que han colaborado para que el toque de queda nos ayude a disminuir los casos. Si vemos el crecimiento de casos en Guatemala, es bien poquito. Porque las medidas están funcionando. No ayudemos nosotros a que el virus contagie a más gente, sino que al contrario, ayudemos a que hagan cada vez menos infectados. Importantes estas declaraciones que acaba de ofrecer para la televisión guatemalteca el presidente de la República, Alejandro Llamatey, donde hace ese llamado para no confiar en la información falsa, sino siempre en las fuentes oficiales, desmintiendo lo que se había hablado, esos rumores que surgieron a través de las redes sociales acerca de un toque de queda de 24 horas. Ya vio usted, el presidente lo ha desmentido. También, como siempre, el llamado a la calma, también a no desbordar las calles, sobre todo en horas de la mañana, a evitar las aglomeraciones y también a no confiarnos, a seguir siempre este periodo de aislamiento, sobre todo para contrarrestar lo que está provocando el coronavirus COVID-19. Por ahí entonces reproducimos parte de este mensaje muy importante que ha lanzado hace apenas unos minutos el presidente Alejandro Llamatey. Vamos a hablar ahora de otro tema, y es que mañana es Viernes de Dolores, mañana se va a realizar una edición más del desfile bufo, lamentablemente, otra de las actividades que ha tenido que ser suspendida ante la crisis. Este viernes 3 de abril se cumplen 122 años de la tradicional huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, debido a las acciones decretadas por el Ejecutivo para frenar la pandemia del coronavirus en el territorio nacional, será la primera vez en la historia que las actividades de huelga y el desfile bufo no se realicen. El historiador Fernando Urquizú comentó que la huelga se ha suspendido por varios periodos de tiempo, debido a órdenes presidenciales, pero nunca por una pandemia. Tenemos que diferenciar en estos casos lo que es el proceso que conlleva la no interrelación física, que eso es una cuestión importante, que a momentos por razones políticas sí ha tenido que suspenderse, pero porque la misma acción política crea presión sobre los grupos tradicionales de poder político o sobre los que se hallan en el poder político. Actualmente el problema no es de un orden político, no es de un orden social, sino el problema es que ya está, digamos, la evidencia científica nos dice que las enfermedades se van a transmitir a través del contacto físico, a través de los fluidos. Entonces aquí hay otro componente. Pavel Matute, historiador de la huelga de Dolores, mencionó que uno de los periodos más oscuros en la historia del desfile bufo ocurrió en el periodo de 1931 a 1945, durante la administración del presidente Jorge Ubico. Y durante 14 años, desde 1931 hasta 1945, son 14 años en que la huelga no hubo ninguna manifestación huelguera en todos esos años. Entonces ya llevamos varias veces en las que la huelga a través de ese tiempo no sale. En 1945 se da una huelga muy especial porque se vuelve a abrir el espacio democrático en Guatemala y los estudiantes circulan con una manta adelante que dice 14 años de dolor, perdón, dice 14 años de dolores para llegar a este viernes. Entonces se retoman las actividades huelgueras. Fernando Urquizú comentó que la situación actual no tiene precedentes en la historia de la huelga de dolores y el mundo. Esto que nos está pasando actualmente no tiene precedentes en la historia ni de Guatemala ni de la humanidad. Las características de las catástrofes naturales son algo totalmente diferente. La huelga de dolores ha sido cancelada en varias ocasiones. Incluso en la década de los 80 las actividades se realizaron en el interior de cada campus universitario. De 1903 a 1921, 1931 a 1945, de 1962 a 1968, 1971 y luego en los años 80, a principios de los años 80 que la represión fue tan grande, la huelga de dolores no pudo salir al centro de la capital porque la represión era mucha y hubiesen matado a muchos estudiantes. Entonces dos o tres años seguidos se hizo dentro del campus de la universidad, en el periférico interno de la universidad. Ahí se realizó la huelga de dolores. En 1992 estuvo a punto de suspenderse la huelga por la muerte de Rigoberto Kukim que sucedió en la 13 calle y Avenida Elena. Pero se decidió que en memoria de él tenía que salir un desfile que fuera realmente conmemorativo por la muerte del compañero Kukim. Y sí salió el desfile. Se ha tenido bastante represión en contra de la huelga a través de todos los años y se ha ido mitigando de una forma o no u otra. Estos son los años en los que realmente no hubo huelga de dolores, todos estos que les relato. Un antecedente en la historia de la huelga de dolores fue la huelga extraordinaria que se realizó el 1 de agosto de 2015. Un antecedente. En 2015 se hace una huelga extraordinaria porque era el momento álgido político que estábamos viviendo con Otto Pérez Molina y toda la corrupción que se descubrió de Roxana Valdetti y de él y de un montón de gente de su gobierno. Entonces se hace una huelga extraordinaria el 1 de agosto de 2015 para unirse a la protesta colectiva del pueblo de Guatemala que ya no soportaba esa situación. Es la primera vez a través de los 120 y pico de años Bueno, ahora estamos 120 pero en el 2015 eran 115 años que 117 en el 2015 para poder expresar a través de nuestra voz popular que es la huelga de dolores una manifestación de una huelga en una fecha diferente. En esta ocasión no solo fue el desfile bufo el que dejó de realizarse como parte de las actividades de huelga. La lección de Rey Feo y la publicación estudiantil No nos tientes tampoco pudieron efectuarse. Ahí tenemos la información entonces recordemos que es un año diferente un año atípico nosotros ya estábamos listos usted lo sabe con esa transmisión especial para mañana de la huelga de dolores pero no se puede perder un especial que tendremos mañana acá por T13 Noticias la invitación para que no se lo pierda. Vamos a la pausa enseguida regresamos con más no se vaya. Vamos ahora con la información internacional más destacada de la jornada vamos a iniciar hablando de la alarmante cifra de contagios a nivel mundial. La cifra de contagios confirmados de coronavirus alcanzó la barrera de un millón de casos en el mundo este jueves al superar ese número las muertes por la pandemia eran más de 51 mil de acuerdo con el recuento de la universidad estadounidense Johns Hopkins uno de los indicadores más consultados del mundo. La cifra de pacientes recuperados también ha ido en crecimiento con más de 200 mil hasta este jueves. Los 10 países con más casos confirmados acumulaban más del 75% de los enfermos en todo el mundo con Estados Unidos en primer lugar. El país norteamericano registra más de 230 mil casos de coronavirus y 5 mil 300 muertes. Italia, España, China y Alemania son los otros países con más casos confirmados de COVID-19. El coronavirus dejó a 10 millones de estadounidenses sin trabajo en solo dos semanas. El colapso más rápido e impactante que se haya visto en el mercado laboral del país norteamericano y las pérdidas podrían duplicarse a finales de este mes a medida que la pandemia golpea con más fuerza la economía de todo el mundo. El gobierno estadounidense informó este jueves que 6 millones de personas solicitaron el seguro semanal por desempleo, cifra que se suma a los 4 millones de la semana pasada. La economía de Estados Unidos está virtualmente parada. Son numerosas las restricciones al movimiento de personas. Los comercios y fábricas están cerrados. La industria aeronáutica también está sin actividad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró un mes de azueto con salario para los trabajadores. Esto como medida para evitar que los ciudadanos salgan a las calles y así reducir la posibilidad de contagios por coronavirus. En un mensaje a la nación, Putin dio a conocer esta y otras medidas que buscan la cuarentena total en este país europeo. El presidente explicó que debido a la grandeza de Rusia, existen zonas que deben tomar medidas aún más extremas para la cuarentena, mientras que otras aún no registran contagios. Putin también pidió a la población seguir todas las recomendaciones de los médicos para disminuir los riesgos de contagio. Continuamos ahora con información nacional. Ya se lo habíamos adelantado y vamos con el recuento, el resumen de los daños. Vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas en el territorio guatemalteco. El primer caso ocurrió esta madrugada en el anillo periférico zona 11. Los bomberos municipales fueron los encargados de atender esta emergencia. Se supone que el exceso de velocidad habría sido la causa del percance, pero eso solo puede ser esclarecido por el Ministerio Público. Un hombre resultó herido durante este accidente. Kilómetro 32, ruta interamericana con dirección a Occidente. Un hombre terminó en el Hospital Nacional de Antigua Guatemala tras el impacto. Los protagonistas, conductores de un camión y un vehículo liviano. Es evidente quién fue el más afectado. El conductor del camión fue consignado a juzgado competente. En la zona 11, Calzada Roosevelt, ocurrió otro percance. Lamentablemente, aquí sí se reportó saldo trágico. Un hombre falleció en el interior del vehículo. Más tarde, llegaron personas que indicaron a las autoridades que respondía al nombre de Ernesto Figueroa Rack. Tenía 21 años y se dirigía a su trabajo. En una carretera de Jutiapa, los conductores de una motocicleta y un tráiler fueron los protagonistas de este percance. O sea, Celio Mendoza García era quien viajaba en la motocicleta. Falleció tras el impacto. Su acompañante terminó en el hospital. Recuerde, estamos en toque de queda. A las 4 de la tarde, la mayoría de personas deben estar en su vivienda y con el afán de hacerlo, han ocurrido muchos percances en los últimos días. por favor, conduzca con mucho cuidado. Hay alguien en casa esperando por usted. Minuto Knockout. Y así comenzamos en la casa del Knockout. Y aquí vamos a ver a Francis Engano, el depredador, el camerunés de 33 años, contendiente de los pesos pesados contra Luis Enrique en diciembre del 2015 en Florida. Es un KO, un uppercut increíble en el segundo round y lo manda completamente a dormir. Después quiere terminar en un ground and pound, no acierta la mandíbula. Sin embargo, ya estaba totalmente desconectado. 253 libras, peso pesado. Nos vamos al segundo contra el excampeón Caín Velásquez del México americano. Esto fue en febrero del 2019 en Phoenix, Arizona. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Un KO a los 26 segundos nada más. Todos esperan el regreso de Caín Velásquez, pero en el primer round a los 26 segundos se lesiona la rodilla y lo terminan en ground and pound en TKO en el 2019. Y ahora, el mejor contra Alistair Overeem en el 2017 en Detroit, Michigan, este impresionante upper coat de zurda en el primer round al minuto 42. Nada más, Francis Engano ahora puede ser retador al título de los pesos pesados. Increíble cómo lo manda a dormir Francis Engano. Minuto Nocaut. Impresionantes Nocaut. Mario, bienvenido a T13 Noticias como todos los jueves. Impresionante Minuto Nocaut. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo actualmente con las artes marciales mixtas. Hay controversia por un evento que se quiere realizar. ¿Qué mejor que usted que es el experto para que nos aclare la historia? Sí, lamentablemente quieren hacer un evento el 18 de abril la UFC pero esto creo que no es prudente igual no hay locación no se sabe en dónde lo van a hacer la fecha si la tienen pero hay mucha controversia aparte porque esta es una pandemia que está en nivel mundial y solo la UFC quiere hacer esto. Esto va a ser el 18 de abril supuestamente. Además sabemos que el campeón se encuentra en Rusia entonces esa es una de las cosas que imposibilita porque él no puede salir de su país natal. Exactamente Rusia cerró sus fronteras lamentablemente y el campeón Javid Nurmagomedov quería defender el título de peso ligero se fue para Rusia a terminar su campamento lamentablemente por esta pandemia no puede salir y lo dijo ayer en sus redes sociales dijo que ya no podía regresar a Estados Unidos y que no era prudente él salir entonces eso ya se sabía pero lamentablemente no se va a dar. Y usted que se maneja en todo este mundo y nos hablaba justo de las redes sociales ¿qué es lo que comentan los peleadores actualmente? Los peleadores de MMA ellos están en casa practicando ¿qué es lo que hacen? La mayoría de peleadores lo que están haciendo es entrenando desde casa es algo complicado para ellos porque necesitan compañeros de entrenamiento y el distanciamiento social se ha hecho pues lo han respetado la mayoría y los gimnasios están cerrados pero yo creo que en el evento este que se estaba postergando pues lamentablemente hay varios peleadores que sí quieren pelear sí quieren estar en esa cartelera pero lamentablemente no se sabe bien quién va a pelear no se sabe en qué lugar y quieren hacerlo a puertas cerradas lamentablemente las personas que están entre el staff los peleadores las esquinas y todos ellos juntan 100 personas y en Estados Unidos no se puede juntar más de 10 personas entonces lamentablemente no creo que sea prudente hacer un evento en este momento de MMA o que puede pasar una propagación o pueden enfermarse los peleadores y en el corte de peso cuando ellos están son más propensos porque se les baja los defensas totalmente ahí tenemos la información entonces por supuesto cualquier actualización con las MMA usted no lo tiene por acá en Minuto Nocaut el próximo jueves ¿verdad? Así estamos y síganos en Club MMA Latina y Mario Escobar MMA para más información y nos vemos el próximo jueves gracias a Mario vamos a la pausa y regresamos con más de T3 Noticias Muchas gracias por informarse con nosotros que pase feliz noche que descanse nos vemos mañana